¿Querés ver a Par en la Mano en Uruguay? Es muy sencillo, en este sobreimpreso que está acá abajo tenés el lugar, la fecha y toda la información Vení Va a venir Alfredito Montes ¿Y quién más? Y Roberto ¿Y quién más? Y Germán ¿Y quién más? Y Joaquín ¿Y quién más? ¡Y Rada! El gran Rada ¿Vos te referís a Agustín Aristarain? Exactamente, con sus delicias de grandes y chicos Junto a los Par en la Mano Soy Rada En Uruguay Agustín Aristarain ¡Mirá! Soy Rada ¡Suuuuuuu! Fui a terapia ¿Fuiste o es de tu casa? Voy Ah, mirá ¿Dónde es? Es importante que sea presencial para mí Sí Sí Todo es importante presencial Es por corriente sin malabias Por ahí Por esas millacas ¿Qué paja ir hasta allá? No, voy en el sute Voy escuchándonos temardo Y a la vuelta incluso me camino hasta Dorrego Para venir pensando Y voy pensando Y las conclusiones son siempre Pero ¿Qué? ¿Negativas? La pida de negativas Muy negativas ¿Una se puede contar? No, no, no Bueno, bueno Ah, porque son balances de la depresión Son balances de la sesión Claro Total Y salgo y estoy 15, 20 minutos Y sí Medio en trance Pero es lógico Por eso no hay que ir Si salís de ahí Básicamente Y hablaste de vos Seguramente venís pensando Más o menos En que te llevaste de ahí Sí, pero te quedás Te quedás un ratito Claro Pero me parece que es el curso natural Sí Tipo, nadie Va, no sé Hay gente que capaz Estaba acostumbrada a hacer Hace tanto tiempo Que terminó la terapia Cambiaste el chip Y estás gritando Galati por la calle ¿Alguien sale contento de terapia? Sí Igual tampoco pasa por salir contento O triste Supongo que Para mí lo bueno que tiene Es que salís Entendiendo algo que no entendías O poder haber ubicado algo En un lugar Que no lo encontrabas en el lugar Pero eso no te lleva a salir contento Inicialmente Pero qué Si entendés un poco más ¿Qué más querés? Sí, sí Pero esa conclusión La sacá Dos o tres horas después ¿Qué querés salir contento Como si hubiese ganado No, si posible Para mí todo lo contrario Para mí no se puede salir contento Es imposible la felicidad No, boludo No, en terapia Es mejor aún Lo que te da Sí, pero Pero no es felicidad Es mejor Es mejor Para mí hay los dos Es que en realidad Ahí hay que definir Qué es felicidad Pero Y es Pero pará, pará Porque me mirá como diciendo ¿Y qué me pregunta? No, boludo Pero vos me estás trayendo La palabra a la mesa Chicos, yo me meto en el fight guy Sí, sí Carlos Carlos, yo estoy como No, pero bien, bien A mí me gusta la terapia Realmente disfruto Encontré un espacio De disfrute directamente ¿Y al final Seguís con el mismo Que la pregunta? Sí, sí, sí Ya Yo tiro mi chistecito Él sabe que Los chistecitos Hay que remarlos Y ahí vamos El vínculo va avanzando Después de muchos años ¿Sentís que se ríe De verdad De tus chistes? A veces lo logro hacer reír Y él a mí también ¿Él te conoce? ¿Y ya es de humor? ¿Públicamente? Sí ¿O sea, consume algo tuyo? No, pero yo hablo de Prama A veces Claro Igual sí Debe conocer, boludo ¿Lo decís? Sí Por más que no lo consuma A partir de que lo atiende Habló con alguien Y dijo Hay un enano Que el otro día lo vi en un clip Y el otro le dijo Sí, es Ramón Zapico Es el que le escribió La memoria de mi viejo Y cuando te quisiste dar cuenta Lo consume Es inevitable Duro es igual Negativo Negativo Para el vínculo paciente Negativo, negativo Inevitable también Inevitable Es inevitable Porque en una noche de copa Cuenta todo ese muchacho No, ni en pe Para mí al revés Ni en pe Exageradamente Ocultando Ocultando Sigiloso Sí, para mí para el otro lado Con él es que ese hombre hoy Hoy habló con vos Y hoy tiene una salida con sus amigos Se va a juntar a jugar Un juego de rol Va a ser Ricardo Elvardo Sí Y le cuenta a sus amigos ¿Qué carajo te importa? ¿Qué? No, mientras no te enteres Claro No, no Está claro que no Pero Si Si te cargaste a uno Capaz que No, por supuesto Por supuesto De hecho decían Había mitos De que A uno directamente Los vendía el psicólogo Y bueno Lo que pasa es bueno Pero vos no le fuiste A contar que te mataste a él No, claro Esa situación debe ser tremenda Vos le fuiste a contar Que te incomoda Que tenés un huevo más arriba Y a uno más abajo Y él va Y lo cuenta a un asado Y se ríen de vos No pasa nada No pasa nada Pero es que realmente No, no, no Pero 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 pará Es verdad No importa Pero ponele Boludes Todo su grupo de amigos Consume Sí Par en la mano Sí No, ¿sabes qué? Germán no se banca, Luca No Lo odia ¿Y esa qué hacemos con esa? Lo odia Están Están muy malos Yo creo que eso El psicólogo no lo cuenta No, eso no lo cuenta Pues eso sí puede tener Yo creo que eso es Yo creo que es lo primero Que cuenta No quiero Así Y boludo Es lo más natural del mundo Que una persona Que se entera De una intimidad De un grupo de personas Que siga a diario Vaya Y lo primero que cuente Si es eso Está en su secreto Profesional Pero pará ¿Cómo impacta eso En tu vida? Después Sí, capaz que Hay que tener cuidado Un amigo Un amigo picante Y dice Bueno, yo lo tuiteo Claro Y bueno Ahí es donde tenés que cambiar De psicólogo Igual es un chequeable El psicólogo tiene que Hacerlo lo suficientemente Escondido Para que nunca Tenga un problema O perderá un paciente No solo un paciente Lo que es aún peor Perderá la confianza De una persona Y la dignidad Exactamente Y bueno Y tendrá que pagar Llegado El día final Qué bárbaro Estar vos Pero que sucede Para mí Sucede Si sucede conviene Ser vos el psicólogo Y que el paciente Se presenta Y inicie su sesión Diciendo Atropellé Y maté a una persona Y escapé Y escapé En la prisión Ya es directamente La sesión Y ahí te tiene que decir Cruzaca Acá enfrente De la iglesia Sí, sí, sí Es verdad Ahí es lo que te diga Si el psicólogo Hasta acá llegamos Disculpame No te puedo ayudar En esta no te puedo ayudar Hay ciertos lugares No tengo herramientas Para tanto Yo pensé que Simplemente Trabajabas de algo Que no te gustaba No querías tanto A tu hijo Pero me parece Que esto es demasiado Hasta que llegué Además ahí Creo que hay una obligación Profesional Eso, por eso, ¿no? De comunicarlo Sí, sí, sí Creo que una vez Terminamos hablando De una psicóloga Sí, ¿cómo se llamaba? Aranza ¿Aranza? O era dentista esa O era dentista O era las dos cosas Me acuerdo Pero había hablado con Una vez hablamos Con una dentista Y una vez hablamos Con una psicóloga Y creo que era Medio Obligatorio Eso, ¿no? Sí, sí Cuando hay una cosa Legal así Penal Tienen la obligación De contarlo A la Pues no No sé si Tienen la obligación Pero Pueden romper El secreto Lo voy a bajar Un poco Eso es si no se sabe Ahora, también te puede atender Post ese episodio Hay una persona Hay una persona Que entra Y le dice A su psicólogo No mate a alguien Tengo una estafa Estoy estafando gente La verdad Me estoy ganando la vida Estafando personas Yo le digo a la gente Que consiga a dos amigos Que pongan La verdad El robot navideño No va a estar Pero Y eso me genera culpa Hay algo en mí Que me duele ¿Qué tiene que hacer Ese psicólogo? ¿Tiene que ir a Desearlo? Es verdad Porque tendría que ir Pero yo creo que En esos casos no ¿Tendría que ir? No sé Estoy hablando Cuando digo tendría es Si es lo legal Lo legal dice que tendría Creo que por lo legal sí Pero no lo sé No creo que lo haga nadie eso En ese caso En un caso así No me imagino A ningún psicólogo Metiéndose Ya le tiene que duplicar Los honorarios Escuchame Cuando le estás llevando Para B doble Para que yo mate a esto Y después Está mal lo que hace el querido Yo creo que no lo Igual no lo denuncia Para mí no lo denuncia Cuando yo digo Lo que debería hacer Me estoy refiriendo Estrictamente A el contrato profesional Que tiene Lo que debería hacer A nivel humano Queda Pasa que me parece Que el tema Estafas y eso Es Inganable Penalmente ¿Qué cosa? Eso O sea Vos vas y lo denuncias Y el plato Dices No a mí nadie me dio plata Porque es toda groncha Es No la podés ganar ¿Qué? Al estafador No le podés ganar Bueno Sacando cositorto Que tenía una red Ya más grande No creo que sea tan así Si hay una persona Que estafa gente Le confesó a alguien Que estafa gente Después vas con los damnificados Le seguís el hilo Y debe ser fácilmente demostrable Que está estafando gente Tienes que chequear Alguien tiene que haber firmado Un papel en algún momento Una plata blanca En general Igual esa es otra discusión Por eso Pero digo El flaco Dice que me voy a meter En este quirombo No flaco Está mal lo que hace Si También el psicólogo Puede decir Tiene que ir a buscar Los damnificados El psicólogo También supongo Que puede acusar Bueno esta persona Incluso siendo un delincuente Tiene derecho A una asistencia psicológica Psicológica Exactamente También está padeciendo A la par O sea Es un legítimo paciente Además de que Sea un estafador Y lo atiendo No sé Por eso lo traigo Sobre la mesa De la misma manera Que no se juega El juego de rol Esto es mucho más O sea El psicólogo Calla siempre El tema Medio cura Medio confesionario Claro Coincido Pero Si igual ahí Lo que pasa es que Si en ese caso Está durante El proceso De delincuencia De delinquir O no De delito Claro En ese momento Está delinquiendo El tipo Si Hay menos para ver Pero ¿Quién está delinquiendo? El estafador El estafador Vol de Vélez No puede estar delinquiendo Mientras lo está contando ¿Está delinquiendo Cuando está delinquiendo? No Está bien Y bueno Entonces Si no está con las manos En la masa No lo puede mandar En cana Y necesita juntar pruebas Esos son los procesos Bueno Yo a lo que voy Es que Si el tipo lo confiesa En el tratamiento psicológico En ese proceso Está delinquiendo ¿Entendés? No No está delinquiendo Contando algo Está confesiendo un delito Pero no está delinquiendo Bueno Pero está Está en el proceso De no es que ya Ya está fea a 200 Y ya no lo hago más Te lo estoy contando Porque lo hice Y es un tema Que me cargo En mi vida Ah Vos decís Si no frenó De hacerlo Claro Entiendo lo que decís Pueden ser las dos cosas Él puede contarlo Mientras es un delincuente O habiendo sido un delincuente Bueno Y para el psicólogo A eso quiero llegar Para el psicólogo Si en este momento Dice No La verdad Vengo de Enganché a mi tía Y al amigo De mi viejo Y mañana tengo otro Y estoy juntando plata así Y todo El psicólogo ahí ¿Qué hace? Claro Caya Para mí Caya En cambio Si dice No, mirá Me fui Cargo con Me fui a vivir a Formosa Pero cagué a 200 En Buenos Aires ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Debería ser distinta La reacción del psicólogo En base a si fue Pretérito O presente? Pregunto Para mí sí ¿Vos sí? Para mí sí No, para mí no De hecho El problema podría ser Que no puedo dejar de hacerlo Por el cual él lo presenta El problema en el psicólogo Entonces mi problema Es que estoy cagando gente Y no puedo parar de hacerlo Yo sé que me estoy haciendo un daño Claro No, y estoy haciendo Daño a los demás también Además Más allá de lo que me estoy haciendo a mí Y también tiene derecho eso Si corre peligro La vida de un tercero Está obligado Claro En este caso no corre Acá no Simplemente está estafando gente Está haciendo algo Que es un delito Y además es inmoral Sí, sí Por eso Evidentemente el tipo El que El que lo Confiesa O lo trata En su terapia Está cargando con una culpa De que está haciendo algo mal Y por eso Va y lo cuenta Claro Por ahí Lo hizo Y dijo Bueno, ya está No lo quiero hacer más Por eso vengo Y lo trato Y ahí el psicólogo Cállate Y ahí el psicólogo Sí, sí Ya está flaco Pero mirá que Robel Banco Río Mirá que Robel Banco Río Y yo solito Está mal No lo hago No lo hago No lo hago No, pero no puede Claro, de verdad Porque el psicólogo Rompiendo el secreto No puede ser simplemente Porque es algo inmoral Claro Porque si Con esa Con esa ¿Dónde está la vara de la moral? No, claro Con esa estructura Una persona va al psicólogo Y le dice Estoy engañando a mi esposo Debería ir a contra el esposo Porque es inmoral Claro Todos vamos a coincidir En que no No lo hacen Y lo debería hacer En este caso Al ser un delito Es donde aparece Esto Claro, por eso digo Y ahí ya Estás entrando En la vara De lo moral Para el tipo Que lo confiesa Para el psicólogo Para la sociedad No, pero ahí no te haces cargo De todo No te podés hacer cargo De todo ¿El psicólogo? Sí No, boludo Ya está, flaco Dame, ¿cuánto es? Ah, chavichita le decís Dame, te lo reintegro La semana que viene Subimos Hacemos un Claro, la semana que viene Hacemos un upgrade Si conseguís dos Dos que te ¿Qué? El psicólogo Cuando vos vas Y le decís Está fea A todos mis compañeros de primario Y estoy arrepentido Pero no lo voy a hacer nunca más Te puede devolver Las cosas Las cosas Las cosas Claro Sí, sí Pero igual ahí sigue siendo legal ¿Qué? Aunque sea pasado ¿Qué? No es moral solamente Claro, es verdad Es verdad lo que decís Siga, aunque haya pasado antes Siga viendo Claro La forma que fue hace dos años Es verdad Ya está, lo pasado pisado No, pero no puede ser Es verdad lo que dice, Juaco Pero el psicólogo Tampoco es alguien que sea Claro Igual es raro que el psicólogo Tenga que hacer la terapia Con el código penal al lado Por eso te digo A ver, déjame ver Déjame ver No, no, no Por eso te digo Me gusta meterme No, sí Sí Si el psicólogo Claro Si el psicólogo Está en un ambiente Donde sabe que este tipo Puede orillarlo Che, no ponga guita Con Germancito Porque parece que Va todo al bolso Sí, quizás es lo que dice Marianne Es que solamente Cuando hay un riesgo físico Contra un tercero Ahí se cuenta Y si no Vale todo Hablando en serio Estoy seguro Que debe haber Un deber ser Del psicólogo O sea Cuando la gente estudia Le deben decir Esto sí Esto no Acá tenés que Obrar de esta manera Acá tenés que Obrar de esta otra Después por supuesto En la práctica De las cosas Y no No Hace lo que puede Con lo que tiene Frédéric Lo que sí Para mí Sí sucede ¿Eh? ¿Sí sucede? No, que sí sucede Que el psicólogo Cuando habla De sus pacientes En reuniones Sí describe al paciente No cuenta intimidades Pero sí Es como Viene un enano ¿Así? Sí Un paciente mío Que es medio famosito Y ahí te larga Sí, eso lo hace Eso lo hace Cuando es en cámara Hay veces Cuando un psicólogo Va de invitado a un lugar Y dice Tenía un paciente Una mujer 57 años Maestra de primario Que me diga Con esta cosa Eso lo hace Cuando está En el ámbito público En el ámbito privado Un asadito En un asado El psicólogo dice Vino Germán Beder El de Sí Para una mano Chiquitito El chiquitín De mano en la mano Por eso pero Ahí es Muy contrariado Igual no creo No, no, no No Generalmente no debe suceder Pero que también debe suceder Debe pasar Que debe pasar Sí, sí, sí Pero Yo quiero creer que no Debe suceder mucho Eso de contar El paciente que Con nombre Sin nombre Ni apellido Ni nada Que le pasó tal cosa No, un paciente mío Lo agarraron Con un chupete En el orto inside En la puerta del colegio Igual Sí Lo que pasa Alfre Es que Generalmente El psicólogo No lo cuenta Con nombre y apellido Porque es un total desconocido Entonces no hace falta Decir quién es Pero si vos tenés El dato De que tenía un chupete En el orto inside Y además Quien tenía el chupete En el orto inside Era El culo abuero Debe haber una tentación fuerte Decirle Y vino el culo abuero Con un chupete En el orto Inside Más Si al psicólogo Le gusta la bebida Y va a correr de la noche Y va ganando Además Hay que decir una cosa Los psicólogos Le gustan Son buenos bebedores Son amigos Amigos de Joaquín Y además ¿Sí? Son beodos En una reunión Tirás una de esas Y quedás Subís en la escala En la clasificación De la reunión En el ranking Tus compañeros de mesa Acusan tu inmoralidad Claro Entonces Eso lo deben saber Para contar o no contar Debe haber un montón Y un código Yo tengo un amigo Psicólogo Voy a un asado Y en el asado Él cuenta Estoy atendiendo A tal persona Y tiene este problema Y qué sé yo A mí me parecería De su hijo Sí Sí Le diría Che está mal Esto que estás haciendo Pero la gente hace Cosas que están mal Pero no están Claro Y lo deben contar En las reuniones Donde todos dicen Venga para acá No Sí Y aparte Tantean eso antes Aparte ponele Sos psicólogo Sí Tenés la información Te estás cayendo De la reunión Sí Nadie te abuela Se te cae Se te cae Y te te voy a volver A tu casa Y vos no querías Volver a tu casa Y tirás el ancho Claro ¿Sabes lo que pasa? Me dejaron Me dejaron En segundo plano Ahora se van a enterar Ahora van a escuchar Lo que yo tengo para decir Ahora se van a enterar Lo que hacía Y a la mierda Te quedás una horita más Siento el popular de la mesa Qué lindo eso Yo me cogía No ¿Cómo? No No Pero por favor Uy ¿Eso pasará? Sí No Debe pasar tanto Debe pasar Todo pasa en la vida Todo pasa Claro Pero Pero con qué frecuencia Claro Que tenga Ir al psicólogo Barra psicólogo Y cuidárselo Y cuidar No debe pasar tantísimo La verdad Pero debe pasar Por supuesto De la misma manera Que una vez alguien Se cogió al colectivero Quizás Claro Entendés Yo no creo Y sí 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 Eso sí pasó Igual en este caso Hay Más posibilidades En este tipo de vínculo Hay boludo Una intimidad Fuerte Hay nivel de intimidad Eso De bajar la guardia De las cosas que contás Sí Pero pará Incluso Voy a decir más Hay más posibilidades De enamorarse De tu psicólogo De tu psicólogo O tu psicólogo De vos Que de curiar Sí Pero totalmente de acuerdo Eso es normal Totalmente de acuerdo Es normal que el paciente Idealice Y traslade La figura De enamorado Claro Porque genera una confianza Le cuenta cosas Que no le contó a nadie Exacto Bueno pero es trabajo Del psicólogo Decirle Máster Hasta acá llegaste No podemos coger O sea si cogemos Máster ¿Estás hablando con Ricardo Eduardo? Tenemos que ser pareja No sé Hay que ver Hay que ver Qué hacemos con esto Pero evidentemente Poner el psicólogo La flasheó Loco La flasheó La flasheó No pero el caso De parejas Que eran psicólogos Pacientes Pero millones Sí Tiene cabezas Sí Tiene cabezas Mucho Claro Invitamos a una chivechita Claro Un robar Y un Así Un tres al hilo Ponele Paciente 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 No bueno Es un enfermo De la cabeza Ese psicólogo Esa psicóloga Directamente Pero me parece Me parece Me parece Mucho más Poco moral Un psicólogo Que hace eso Que un psicólogo Que no cuenta Que su paciente Está estafando personas Sí O que un psicólogo Que cuenta Las anécdotas De sus pacientes No boludo Si sos psicólogo Y tuviste sexo Con varias De las personas Que atendés De 15 a 18 No estoy Sos un psicópata Sí boludo Está loco Debe pasar Si era psicólogo Pasa todo Sí Pero ahí ya estamos Hablando de algo Que me parece Que está mal Decididamente Mal Además atenta A un nivel Contra tu profesión Es una barbaridad Es el arte De seducción No Pero en un lugar De superioridad total La gente viene acá La superioridad médica Claro La gente viene acá A abrirse Y vos Te los garchás Sí justamente Como escribiendo Y mostrar como la inventaste Como fuiste inventando En todas partes Pero vos te abriste Sí Vos te abriste Me la quita Vamos a hacer La primera pausa Vamos a escuchar A Sinamomo Haciendo giro En U Ahora venimos Con muchísima más Para en la mano Vamos a escuchar ¡Gracias!